¿Cómo cambiar un broquero o un mandril? Materiales, guantes, protección auditiva, un pedazo de flexómetro, una llave hexagonal de 3 octavos, llaves torx, una broca de media, una lima, una llave matraca, una antenalla y una extensión. Este taladro tiene algunos problemas. En este caso está roto en esta parte. Además la broca se afloja con facilidad. También por ajustar mucho esta llave suele doblarse. Preferiblemente se recomienda cambiar el broquero. Una causa es que entra polvo por estos lados y esto hace que se endure o afloje el mandril con facilidad. Para lo cual nos podemos dar la ayuda de una llave inglesa sin dientes, aplastando en este sector. Otro daño que tiene este taladro es que no se meten por completo estos tres seguros. Y esta broca por nada del mundo entra. Ya se ha probado con todo tipo de llaves y ninguna dio resultado. También tenemos otro problema, ya que tenemos el desgaste en estas bases. Y cuando prendemos el taladro comienzan a salir pequeños restos de acero. También la broca se desgastó en este sector. Por lo general esta parte del taladro es circular. Esta lima es de 3 milímetros de espesor. En este caso damos una pequeña limada en este sector. Sin rozar estas dos partes. El desgaste tiene que ser mínimo de 2 milímetros a cada lado. Aquí y acá. Para meter esta llave matraca. En este caso la abertura queda de 15 milímetros. Cabe mencionar que este mandril funciona para la mayoría de taladros. Y roto mastillos de media. A continuación hacemos el respectivo ajuste en la antenalla. Aquí no ajustamos en exceso. Después colocamos la llave hexagonal. Cabe mencionar que también con el tiempo estos dientes se desgastan. Igual los de acá. Y esta llave comienza a girar sin ajustar. Después metemos la llave matraca de esta forma. Luego la llave inglesa. Cabe mencionar que también se puede aflojar con un golpe aquí. Y de igual forma a esta llave la podemos limar en esta parte. Para que quede plana como la llave. De esta manera nos ofrece un mejor agarre. Siguiendo con el proceso metemos la llave inglesa grande. En este caso aflojamos en sentido antihorario. O para abajo. En este caso vamos a colocar otro mandril de la misma calidad. Después sacamos la llave hexagonal. Dale un like y suscríbete a mi canal. Y no te olvides de activar la campana que aparece al lado inferior derecho del título del video. Después ajustamos con la llave nueva. Se recomienda aplastar bien. Si no poco a poco se van desgastando los dientes. Siguiendo con el proceso ajustamos. En este caso en sentido horario o para arriba. Sacamos la llave hexagonal y colocamos el tornillo. Aquí ajustamos en sentido antihorario. Después revisamos que nos entre la broca de media. En este caso ingresa correctamente. A continuación ajustamos. La llave mientras más larga sea mejor. Y de esta manera podemos realizar un ajuste más suave. A continuación realizamos una prueba. En este caso vamos a realizar un pequeño agujero aquí. Comenzamos desgastando un poco. Para que no se desbale la broca. A continuación revisamos el sentido de giro. En este caso debe ser horario. En el metal se recomienda presionar lo más suave posible. Para no desgastar rápido a la punta. Antes de realizar un agujero se recomienda ajustar bien al material de trabajo. Si el ajuste no se realiza bien podemos lesionarnos la muñeca. De igual forma podemos dañar al taladro. Ya que a veces por la fuerza del taladro el tubo tiende a virarse de esta manera. Continuando con el proceso realizamos el agujero. Como vemos el cambio del broquero nos quedó al 100%. Eso es todo en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!